Bueno, ¿quién está en línea? ¿Hola? ¿Hola? Se cortó. ¿Hola? ¿Cómo se hace en vivo? Se cortó. Ahí está. No, ahí está. Hola, 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 hola. Qué lindo muchacho, diríamos, en el barrio. Acá estoy. Hola, gordo. ¿Quién es? Pero, ¿por qué no me llamaste? Ahora que estoy pensando, porque ayer no me llamaste para los 100. No, porque somos 100. Ayer cumplimos 100. 100 programas. Porque te quería felicitar para el 101. No, pero no es. Para hacer final. Se festeja el 100. 101 ya no se festeja nada, no se festeja más. Bueno, un beso enorme desde acá. ¿Desde dónde? Desde el lugar, en el lugar. Escuchame, ¿y por qué no me llamaste ayer? ¿Qué estabas haciendo? Ayer tenía un vencimiento esta mañana temprano. Y bueno, vos sabés cómo es. De día soy abogado, de noche te sigo. De noche abogado señor. Señoras, abogado señor. Tiene una película de los 80. Abogado, mirá lo que es esto, abogado de señoras. Señores, con E. De señores. Porque eres muy open man. Él es muy open man. Abogado de señores. Bueno, escuchá, ¿qué tengo? ¿Tengo problemas? Están muy lindas, mi amor. No, porque sabés qué pasa, se reconocen. Te dijo, está muy linda. Te reconocen y quieren salir a jugar. María Florencia te dijo, está muy linda. Reconocen la voz. ¿Qué me dijiste? Que estabas muy linda. Y hablás tanto, tanto que no escuchás las cosas importantes. No, no, si me vas a llamar para bajarme niña. No, que estás muy linda. Estás muy linda. Estoy muy linda. Te estaba diciendo que te estaban escuchando los pechos y quieren salir a jugar. Te reconocen. Es auditivo el tema. Siempre están muy atentos. Son atentos. Bueno, ¿cómo vamos a festejarlo siempre, María? Ya que ayer no me propusiste nada. Hoy vamos a festejar los 101. Mirá, yo tengo, por ejemplo, 100 juicios ganados. ¿Cuándo los festejamos? ¡Upa! ¡Ah! Mirá cómo se hace el canché. ¡Qué canché! ¡Hacete, escúchame! ¡Vos lo saludaste! ¡Hacete un programa y vení vos! ¡Saludos! Escuchame. Bueno, yo puedo saber que yo para festejar... ¿Se hay fiesta? Yo estoy. Hagamos una cosa. No me cabe la menor duda. No me cabe la menor duda. Vos tampoco. Vos tampoco te hagas que boludo porque vos también. Se hay fiesta estás. Hagamos esto. Fetejemos primero los 100 juicios y después festejamos mis 100... Más de 100, pero te lo dije simbólicamente. ¿Y cuántos tendríamos que festejar? ¿Cuántos juicios tenemos que festejar? No, confidencialidad, yo puedo dar un número. ¡Ah! ¡Ojeción! Bueno, acá los chicos, acá los cámaras, todos los técnicos quieren festejar con vos los 100 juicios. Más de 100 juicios. Porque creen que la van a pasar bien. Negociamos inodoro. Bueno, mi amor, te dejo porque yo estoy muy ocupada con un montón de cosas. Pasó un fantasma atrás. ¿Vos? ¿Quién está atrás? ¿El nene nuestro? Te mando un beso grande. Felipe, pero se cansó y se fue. ¿Por qué? Bueno, ok. Te mando un besito grande. Nos vemos. Está, escuchame. Esperame como me gusta. Todo el aceite. Todo en aceitado y con el agarrado. ¿Y en zunga? Lo afeité, mirá. Lo afeité. Lo afeité. Lo afeité. Ya te dije que a mí no me gusta el aceitado. Ah, mira. Raspa menos, pero me gusta más la barba a mí. Soy como Manuelito Mapalda, que en tres días ya tengo a Viviana acá. Bueno, te amo. Chau. Después nos vemos en casa. Ah, para, vení a buscarse sin el auto. Chau. ¡Sí! Mi amor, es siempre tarde para todo. Tarde para todo. El primer hijo lo tuvo a los cuarenta y tres. Y de onda se lo vi. Pobre. Con la peor de la tona. Lo vi mustio, lo vi mustio. Llegando tarde a todo. Cuarenta y tres pirulos. Le digo, ¿vos no tuviste pibe? No, me dice. Evo, andale, vamos. No me van a decir que no soy gaucha. Mirá, si algo no me pueden recriminar es que soy gaucha. Porque soy muy gaucha. Yo salí la gauchita, la gauchita del año. Gracias. Gracias. Gracias.